Aquí te traigo mi mazonga El ritmo de mazonga que me llama Su dulzura que me invita a gozar mejor Tocando sin mazonga es pecado Para uno que vive cantando que vacilo Ahí nomás Mazonga con cuero, tocando sin fin 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 No, 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 no. Topando sin fin, topando sin fin, topando sin fin, topando sin fin. Topando sin fin, 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 topando sin ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal